Y nuevamente aquí estamos los del rancho cantándole sus corridos a mi compa Tavo Ahí le va hasta Chicago viejo Y seguimos pa' delante Y no te muevas mucho bañado Los corridos son para gustar Las canciones para disfrutar El tequila para acompañar estos versos nuevos que voy a cantar En un rancho fue donde me crié Ahí la vida yo siempre gocé Por esas tristes calles de tierra Con zapatos viejos por ahí tropecé Pero no me avergüenza decir Al contrario me orgullese a mí Son historias que tiene mi vida Por eso el destino me trajo hasta aquí Trabajando despacito Tranquilito y sin ruido Así es como me la vivo Ayudando a los míos Y somos los del rancho compa Luisillo Así es canano Y si no sale ¡Ese asombe! Ese viejo que siempre recuerdo Bien grabados dichos y consejos Yo sé bien que me cuida del cielo Por eso mi trago Por él me lo abierto Cuando quiera tomar tomaremos Cuando quiera gustar gustaremos Son palabras que dijo mi abuelo Hoy que estamos vivos Mañana no sabemos Sin olvidar también la familia Esa es la bendición más bonita Mis cachorros son mi alegría Por mi gran tesoro daría hasta mi vida Mi apellido es Cabral La vida hace disfrutar Por Tijuana y Zacatecas A mí me gusta pasear Me despido con un trago Pa' los compas soy el tabo No me gustan los problemas Me gusta ser respetado Ánimo compa